Amigos, punto final con Alejandro Guerrero y hablando de cultura. Alejandro, tú decías, bueno, hay una cultura en resistencia o hay artistas de la cultura que tienen conciencia para la resistencia y una visión no globalizadora. Es decir, la no globalización implica la no comercialización, pero finalmente el arte también requiere del patrocinio, ya sea de los que los van a disfrutar o de alguna manera, de algunas entidades que lo puedan fortalecer sin limitar la libre creación y que esto implica toda una serie de cosas. A veces la gente dice, bueno, ¿y yo para qué Tisnaus quiero ir a leer un libro si no tengo para comer? ¿O para qué quiero ir a ver una obra de teatro en donde sé que está hablando de mis problemas, pero tampoco tengo para comer, ni me da una solución para resolver mi problema económico, mi problema social, mi problema político que estoy viviendo en una entidad? Entonces, el arte, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional, lo marginan, lo hacen a un lado. ¿Por qué? Porque el arte es un arma también del otro filo. Es decir, es el puñal de la avanzada para la liberación. Y en estos términos, ¿cómo lo puedes hacer? Si tú no tienes patrocinios, es difícil. Yo lo veo contigo. Pero haces un gran esfuerzo, no eres un artista que anda buscando la riqueza, vives en la medianía, pero haces un gran esfuerzo. Y a veces yo me pregunto, bueno, si tuviera mejores recursos, ¿podría ser más o podría ser menos? O eres más o eres menos desde el punto de vista ideológico. Hablaba con una compañera actriz. Es un principio de funcionamiento y de creación más que de... Un mecanismo de creación más que un funcionamiento, ¿no? Menos es más. ¿En qué quiero decir con eso? Claro, si no tengo un bocado en la boca y no tengo la energía que me va a generar el poder comer y el poder dormir bien y el poder bañarme y el poder tener cubierto todo este cúmulo de necesidades, pues, ¿cuál arte vas a crear, no? Ahorita, ¿qué hay en esta mesa? Tenemos un libro, tenemos café. Uno de los proyectos más amplios que he podido desarrollar, que incluso el año pasado llegó a un festival internacional a Cuba, fue sustentado con mecanismos alternos que encontré congruentes para él, ¿no? Este tema de generar alguna producción de algún producto, pues, lo que hacen las comunidades, ¿no? Y la autogestión en la horizontalidad, algún producto que tenga alguna relación, vamos a decirle, conceptual o alguna cercanía con lo que está ofreciendo la obra de teatro, ya sé que eso los mercadólogos me dirán que también es una lógica de marketing. Claro, en la lógica de marketing tú estás vendiendo algo muy caro que va a pasar por intermediarios y se le va a quedar todo a una persona que no se vende. Decía Dios que Dios no te castiga por lo que tienes de recursos, sino cómo lo usas. Exactamente. Entonces, esto implica varias cosas. Pero, a ver, volvamos a un tema que es cercano para muchos, que fue una parte visionaria para otros. Por ejemplo, cuando se estableció aquella obra de teatro del extensionista, con un criterio de formación y apoyo a los proyectos agropecuarios y agroalimentarios de este país. Hace mucho que no se montan acá desde el año. Y una cosa de estas tuvo una gran resonancia en muchos lados y se fue alimentando, porque cuando llegaban las gentes del teatro a diferentes lugares, ellos le decían, no maestro, usted está hablando mal, las chivas pueden cuatear, o sea, pueden tener doble producto, ¿no? Y los iban alimentando, porque era su realidad cultural dentro del aspecto económico-social y los volvió. Y de repente cortaron ese proyecto, porque lo vieron cómo iba avanzando y dijeron, bueno, puede ser peligroso, puede comenzar a levantar la protesta social del no cumplimiento de una reforma agraria integral en este país. Y ahora, ¿qué hay? Ah, bueno, ahora lo que hay es... Esfuerzos privados. Esfuerzos privados. Y cuando haces las cosas, insisto, yo ni me considero un líder, ni me las doy de puro, yo simplemente creo en la congruencia y en la dignidad, vamos, ¿no? En la venta de la dignidad personal, sí, este ejercer una, digamos, economía sustentable para los proyectos culturales, a veces te da mucho, a veces no, vas aprendiendo. Y a mí, por ejemplo, me llena vivir viajando, como ahora que estamos aquí para presentarnos en la jicara y que mucha gente pueda ir a verlo, aunque sea un espacio pequeño, que tenga convocatoria para compartir, ¿no? Y en este, estuvimos con los maestros de la sección 8 en Uruapan y que fuimos a Cherán, el pago simbólico, una cuestión más de cercanía, fueron aguacates. ¡Qué padre, bueno! Y yo fui el más feliz del mundo, ¿no? Pero podrá sonar, van a decir, ah, criticó al cabaret y no tiene idea, no, sí tengo idea. Moliere cobraba, cobraba del rey, ¿no? Sí tengo idea y no es un chiste cobrar con aguacates. Y uno también puede pagar con su trabajo ciertas cosas en comunidades, es decir, no es el dinero, el dinero la única moneda de cambio, ese es el punto. El problema, además, es que la acumulación de ese dinero o la acumulación, una vez más hablamos de neoliberalismo, del capital político, de las influencias, de los intereses, del nepotismo, que es, digamos, uno de los principales ingredientes del teatro institucional en este país, no tiene nada que ver con la sobrevivencia, con el intercambio y con la posibilidad de seguir adelante. Uno puede intercambiar otras cosas. Mencionaba al Chantiolín, a los compañeros, ¿no? Y ahí tenían un estudio de grabación y ahí se hicieron discos y ahí se hicieron obras de teatro. Y ahí llegaron muchísimos grupos también de resistencia de toda América Latina y de países de Europa y de África incluso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no hay movilidad o no hay crítica porque siguen viéndose el ombligo. Entonces, los creadores que están allá en el Olimpo institucional y que se meten las becotas hacen obras sobre la negritud. Y entonces, yo hablo de ese grupo que no está en la constitución de nuestro país, abandonado, y ya nada más por hacerlo, pues ya resulta que yo sí estoy de lado de los que no tienen y de los desplazados y de los poseídos. Cuando yo estoy viendo cómo bloqueo la dramaturgia de tal o cual dramaturgo de otro país para que aquí no se dé un intercambio real. Imagínate. Y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Se necesita refundar la institución, se necesita refundar el país. Bueno, eso implica, lógicamente, un aspecto cultural. Sí, yo recuerdo, ¿qué fue Tlacaelet? Tlacaelet primero fue estructurando con el nivel artesanal, llevarlo al arte popular y del arte popular a la creación. Ahí están las grandes obras del famoso calendario azteca, muchas de esas cuestiones que no solamente tenían un valor político-religioso, sino que también tenían un valor artístico impresionante y que esto fortaleció las estructuras, ¿no? En la pintura, en la escultura, en el arte, en la dramaturgia, en todo esto. Y refundó la nacionalidad mexicana. Sí, porque... Fíjate, fíjate. Sí, 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 Tlacaelet era un humanista, ¿eh? Él hablaba de los principios que nos hace falta eso. En el Zahualcóyotl, y lo hemos olvidado. Y estamos hablando ahora, pues, de Ayotzinapa, y con todo respeto, pues, fue una tragedia, pero no fue un movimiento cultural. No, estoy totalmente de acuerdo. Puedes despertar algún movimiento y alguna inquietud cultural, pero hasta ahorita no lo ha hecho. Y nos quedan dos minutos. La condición humana. A ver. Solo quiero decir rápidamente, en este sentido, mencionas a Tlacaelet, ¿no? Y qué pasa con... Cómo se puede transformar. Bueno, una refundación, una institucionalidad, o vamos a decirlo así, o una posibilidad de cultura, de ejercerla, de poder vivir creando con dignidad, tiene que partir de que como creadores somos... Dignos. Dignos, ¿no? Y no se puede ser digno... Sin ser libre. No, y además sin tener un principio básico de humanidad. Digo, una actriz demanda a una escuela por maltrato psicológico y demás, y todo el mundo se le va encima porque está afectando los intereses de un grupo al levantar una demanda que está en su derecho de demandar y que tiene argumentos. Y se le critica y se le sataniza de una manera grotesca. Y estos artistas, estos compañeros que se atreven a criticar a alguien que dice no, como aquella canción de Biglietti, yo digo no, no les pasa por la cabeza la crueldad que están cometiendo contra una persona que tuvo el derecho de decir se está cometiendo un abuso contra mí. En el momento en que seamos capaces de tener un pensamiento lo suficientemente crítico y humanista y vitalista de vernos como iguales en nuestras diferencias, ¿se entiende muy mal eso de la igualdad? Entonces estaremos hablando de cultura y entonces podremos decir los creadores. Bueno amigos, acuérdense, el día sábado a las 8 de la noche, Porfirio Díaz 10.05, en Libres Espacio, La Jícara. Ahí verán y podrán platicar, comentar, discutir, pues confrontarse con Alejandro Guerrero, un hombre que tiene una visión cultural, con una congruencia en su actuar. Gracias Alejandro. Gracias. Las redes solo se combaten con redes. A veces. O te enredas. O depende la red, ¿no? Sí, te enredas. Sí. Felicidades Alejandro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.